Pocos episodios de la historia de México provocan tanta polémica como el llamado Porfiriato, un periodo de más de 30 años en el que México estuvo bajo el gobierno del general Porfirio Díaz. Pero, ¿quién fue Porfirio Díaz y qué sucedió durante el Porfiriato? Viajemos a la ciudad de Oaxaca en el año de 1830, cuando un 30 de noviembre nació Porfirio, hijo de José Faustino Díaz. Antiguo soldado de los ejércitos de Vicente Guerrero y de María Petrona Mori, una indígena mixteca. A los 13 años comenzó sus estudios en el seminario para ser sacerdote, pero unos años después los abandonó para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Porfirio tuvo profesores liberales como Benito Juárez. Hagamos una pausa para recordar quiénes eran los liberales. Los liberales buscaban cambiar la situación de México, en que dominaban el ejército y la iglesia, y cuando llegaron al poder, tras derrocar al dictador Antonio López de Santa Ana, impulsaron la Constitución de 1857, que planteaba la separación de la iglesia y el Estado, es decir, el gobierno, y buscaban la libertad de cultos, es decir, que todos fueran libres de practicar su religión. Estas ideas no agradaban a los conservadores, que era el grupo opuesto a los liberales. Ambas visiones terminaron enfrentándose en la llamada Guerra de Reforma, que duró de 1858 a 1861. Ahora sí, regresamos con Porfirio. Él combatió en la Guerra de Reforma del lado liberal. Ahí recibió los grados de mayor, coronel y teniente general, participando en batallas clave para la derrota de los conservadores. En los siguientes años, México sufrió una intervención francesa. Apoyados por los conservadores Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, establecieron una monarquía. Porfirio Díaz fue parte de las fuerzas liberales que combatieron la intervención francesa. El Imperio de Maximiliano terminó en 1867. Diez años después, Porfirio Díaz, a los 47 años de edad, fue electo presidente. Él buscaba lograr un país próspero en el que, después de tantos años de guerra, existiera la paz. En sus primeros años del gobierno, pacificó al país, combatió a los bandoleros que llenaban los caminos y atrajo inversiones extranjeras para desarrollar fábricas, industrias y el ferrocarril. Cuatro años después de terminar su primer gobierno, en 1884, Porfirio ganó otras elecciones y regresó a la presidencia en la que se quedaría de formas no democráticas hasta 1911. Se religió seis veces consecutivas. Ahí, al convertirse en un dictador, empezaron los grandes y polémicos contrastes. A este periodo de nuestra historia se le conoce como Porfiriato. Por un lado, hubo un gran crecimiento industrial. Aumentó el comercio, se generó empleo para las clases medias y hubo un auge de las ciencias y las artes. Se construyeron edificios majestuosos, como los palacios de correos y comunicaciones, y los mexicanos con mayor fortuna vivían rodeados de lujos en casas de estilo europeo y particularmente francés. Además de la construcción de las líneas del ferrocarril que permitían viajar de forma rápida, cómoda y segura, llegaron a México los inventos del momento, como el teléfono y el telégrafo. Ahora el teléfono nos acompaña a donde vayamos, pero en aquel momento, algunas casas lujosas de la época tenían un cuarto exclusivamente dedicado a este aparato para poder llamar a alguien de forma cómoda y sin que otra persona los escuchara. La electricidad llegó a las ciudades y por primera vez empezó a haber vida nocturna. Por ejemplo, pasear por la Alameda en el centro de la Ciudad de México. Se popularizó el uso de la fotografía y llegó el cinematógrafo, que filmó a Porfirio Díaz cabalgando en Chapultepec. Pero todo este progreso no era para todos. Más del 80% de la población vivía en la pobreza y no sabía leer ni escribir. Los campesinos tampoco estaban mejor, pues vivían bajo un sistema de servidumbre, es decir, llenos de deudas que contraían con sus propios patrones al comprar alimentos en las llamadas tiendas de raya de las haciendas. La vida de los obreros y los pobres en las ciudades era difícil. El trabajo era mal pagado y solo vivir costaba más de lo que la gran mayoría podían pagar. Todo esto provocó el estallido de huelgas, manifestaciones y alzamientos en contra de la injusticia de las condiciones laborales. Muchos de ellos fueron reprimidos con violencia. Por otra parte, cada vez eran más personas las que pedían elecciones libres y que Porfirio Díaz ya no se quedara más años en la presidencia. Los efectos negativos del porfiriato eran evidentes. En 1910, cuando el gobierno celebraba los 100 años de la independencia de México con desfiles, fiestas, banquetes y hermosos edificios, el pueblo se preparaba para terminar con los abusos del gobierno, dando inicio a la revolución. Ahora que hemos visto cómo Porfirio Díaz pasó de su infancia en Oaxaca al lugar más alto de la política mexicana en la que se quedó por 30 años, ¿qué crees que fue lo mejor y lo peor que hizo? Porfirio Díaz